En el presente video vamos a hablar acerca de los árboles de expansión mínima, aplicación también para ejecutarse sobre grafos. Entonces, para empezar vamos a hacer un recuerdo acerca de un par de conceptos. Primero, podemos decir que un árbol es un grafo que presenta ciertas particularidades y estas son, no es dirigido, es conexo y principalmente no tiene ningún ciclo. Un grafo que no es dirigido y no cíclico, pero que no es necesariamente conexo, se dice que es un bosque. Ahora, en un árbol existe un único camino entre cualquier par de nodos U y B que pertenezcan a los nodos del grafo. Y la cantidad de aristas de un árbol siempre va a ser igual a la cantidad de nodos menos uno. Esto nos garantiza que no va a existir ningún ciclo dentro del mismo. El problema del árbol de expansión mínima nos dice que dado un grafo con ex, no dirigido y con pesos, debemos seleccionar un subconjunto de aristas o arcos de tal manera que el grafo siga siendo conexo, pero minimicemos siempre el peso de cada uno de los arcos seleccionados. Entonces, tenemos el siguiente grafo y podemos ver que hay unas aristas que se encuentran subrayadas. Si nos ponemos a analizar con detenimiento, podemos ver que si solamente utilizamos estas aristas subrayadas, el grafo sigue estando conexo y los pesos de las aristas que se seleccionaron son los menores posibles. Ahora bien, un grafo puede tener más de un árbol cobertor mínimo o una configuración diferente de árbol, pero siempre el peso va a ser el mismo. Bueno, para solucionar este problema son conocidos dos algoritmos principalmente. El primero de ellos es el algoritmo de Kruskal. Entonces, como precondición para la ejecución del algoritmo es que debemos almacenar el grafo como una lista de arcos. Y el proceso que realiza el algoritmo de Kruskal es ordenar todos los arcos de menor a mayor peso, tomar cada uno de los arcos, verificar que no se forme un ciclo y si no se forma el ciclo, este arco se añade al árbol cobertor mínimo. Veamos cómo funciona. Entonces, de nuevo tenemos nuestro grafo y no hemos seleccionado ninguna de las aristas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir la arista de menor peso. Entonces, la vamos a tomar y vamos a verificar que no se forme ningún ciclo entre los nodos que está conectando. Entonces, vemos de H a G no tenemos ningún ciclo. La siguiente arista de menor peso, vamos a decir que es esta de acá. Verificamos. Si yo uno F con G estoy formando algún ciclo, ¿no? Entonces, esta arista también es válida. La siguiente arista de menor peso es esta número 2. Si conecto los nodos C e I, ¿estoy formando algún ciclo? La respuesta en este caso es no. Entonces, la arista es válida y la tomo como parte del conjunto. La siguiente arista sería una arista de peso número 4. Vamos a decir que es esta. La unión de A y B no forma ningún ciclo hasta el momento. Entonces, digo que esta arista es válida y la selecciono. La siguiente arista es otra arista con peso 4. Entonces, si unimos el nodo F y el nodo C no estamos formando ningún ciclo, por lo tanto, es una arista válida. Y la tomamos como parte del árbol cobertor. Por peso, la siguiente arista que podríamos tomar sería la lista de peso 7. Pero, si la seleccionamos, estaríamos formando un ciclo entre todos estos grafos. Por lo tanto, esta arista no es válida y no la podemos utilizar. Proseguimos con otra arista. Entonces, la siguiente arista en peso sería la arista número 7. De acá, vemos que si uno el nodo D al nodo C no estoy formando ningún ciclo en el grafo. Entonces, esta es una arista válida. Por peso, la siguiente arista que podríamos tomar sería esta de acá, de peso 8. Vemos que si unimos A y H no estamos formando ningún ciclo dentro del grafo. Entonces, es válida. La siguiente arista por evaluar sería esta de acá. Pero, si uno el nodo B con el nodo C estaría formando un ciclo entre el grafo. Entonces, esta arista es descartada. Por último, bueno, continuamos. La siguiente arista sería de peso número 9. Si conectamos el nodo D y el nodo E no formamos ningún ciclo. Entonces, la podemos utilizar. La siguiente arista sería una de peso número 10, que nos forma un ciclo. La siguiente arista sería una de peso número 11, que también nos forma un ciclo. Y la arista de peso número 14 también nos forma un ciclo. Entonces, si verificamos la cantidad de aristas que seleccionamos, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos 1. De esta manera tenemos, como ya elegimos las 8 aristas necesarias, ya tenemos nuestro árbol cobertor mínimo completo. Ahora, vamos a ver cómo sería esto a nivel de código. Entonces, tenemos de nuevo un conjunto de variables globales. Nuestra cantidad de vértices, nuestra cantidad de arcos, nuestra cantidad máxima de arcos. Nuestra cantidad máxima de nodos. Tenemos una array list de arcos, que es donde vamos a representar la lista de arcos, donde está representado nuestro grafo. Y tenemos una array list de arcos, que va a ser la respuesta. En este vamos a almacenar todos los arcos que seleccionamos como parte del árbol cobertor mínimo. Esta estructura de acá, parent, es utilizada por la técnica de DisjointSend, UnionFind, que nos permite hacer una detección de ciclos de manera eficiente. Entonces, vamos a ver cómo sería el algoritmo. Luego de haber leído los datos y tener ya nuestro grafo almacenado, entonces podemos llamar al procedimiento crúzcalo. Lo que tenemos aquí, bueno, vamos a tener un arco, que es el arco actual que estamos evaluando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar todos los arcos. En la clase de arco podemos definir un comporador para que nos ordene los arcos de peso de menor a mayor. Luego de tener ya todos los arcos ordenados, lo que vamos a hacer es ir tomando arco por arco e ir analizando si es válido o no es válido. Si nos sirve para el árbol cobertor mínimo o si no. Y hasta cuándo vamos a hacer esto. Lo vamos a hacer mientras que no hayamos elegido las B-1 aristas necesarias para completar el árbol cobertor. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es, tomamos un arco, esta parte de aquí es la que utilizamos para la detección de ciclos. Esto lo hacemos a través de la técnica de Union Find de la estructura Disjoint Set que hemos visto anteriormente. Entonces, esta estructura aplica teoría de conjuntos para modelar conjuntos disyuntos y verificar de manera eficiente si dos nodos ya pertenecen a un mismo conjunto o no. Si dos nodos ya pertenecen a un mismo conjunto, esta X y esta Y van a tener el mismo valor, lo que indica que si los unimos estaríamos formando un ciclo. Entonces, si ambos nodos pertenecen a conjuntos diferentes, significa que si los podemos unir sin el problema de crear un ciclo. Entonces, si podemos unir ambos arcos, entonces vamos a decir que ese arco que estamos evaluando es válido y lo vamos a añadir a la respuesta. Como añadimos un arco, podemos decir que el contador de arcos que hemos utilizado va a aumentar y pues tenemos que hacer el modelamiento de que hicimos una unión entre esos dos nodos. Entonces, llamamos al método Union Find que es de la estructura de Disjoint Set. Listo. Esto sería el procedimiento como tal de Kruskal. El método de Union Find fue explicado en videos anteriores y pues se encuentra aquí como en una versión bastante reducida. Eso sería todo por la parte del algoritmo de Kruskal. Ahora vamos a chequear cuál sería la complejidad del algoritmo. Entonces, el algoritmo de Kruskal implementado con la técnica de Union Find tiene una complejidad de cantidad de arcos por el logaritmo de la cantidad de nodos. La otra técnica conocida para la solución del problema del árbol cobertor mínimo es el algoritmo de Pring. Y su funcionamiento es de la siguiente manera. Bueno, el algoritmo de Pring sí nos permite que el grafo se encuentre almacenado en una lista de adyacencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir seleccionando nodos y vamos a verificar qué nodos son alcanzadores desde ahí. Y siempre vamos a ir eligiendo el menor peso posible, verificando que el nodo al que lleguemos no haya sido agregado previamente. Entonces, para iniciar, seleccionamos un nodo cualquiera y decimos que ya fue visitado. Entonces, mientras que haya nodos sin visitar, o sea, mientras que tengamos nodos por ahí sueltos, sin hacer parte del árbol cobertor mínimo, tomamos la lista de menor peso posible que nos conecte un nodo ya visitado con un nodo no visitado. Añadimos esta lista al árbol de expansión y añadimos el nodo nuevo como visitado. Entonces, vamos a ver un poco cómo sería el funcionamiento del algoritmo. Entonces, de nuevo, tenemos un grafo con exo y ponderado. Entonces, elegimos un nodo aleatorio. Entonces, vamos a decir que vamos a empezar por el nodo A. Y verificamos cuáles son sus aristas de salida. Entonces, tenemos el nodo 4 y una arista con peso 8. Entonces, vamos a decir, tomamos la menor posible de ellas. En este caso es la arista de peso 4. Entonces, vamos a expandir este conjunto. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Ahora tenemos un nodo A conectado con un nodo B. De este conjunto que ya tenemos formado, verificamos cuáles son las aristas que salen de ellos. Entonces, tenemos una arista con peso 8, una arista con peso 11 y una arista con peso 8. Seleccionamos la de menor peso. En este caso, podríamos decir que es esta de acá. Entonces, añadimos este nodo al conjunto de visitados. De nuevo, verificamos todas las aristas que salgan de este conjunto que ya hemos formado. Entonces, tenemos una arista de peso 8, una arista de peso 11, una arista de peso 2, una arista de peso 4 y una arista de peso 7. Tomamos la menor de ellas y expandimos. Decimos que nuestro conjunto iría de la siguiente manera. Volvemos a analizar. Entonces, tenemos qué aristas salen de este conjunto que hemos ido formando. Tenemos una arista de peso 8, una arista de peso 11, una arista de peso 7, una arista de peso 6, 4, 7. Tomamos la menor de ellas, en este caso sería la del peso número 6 y expandimos el conjunto. De nuevo, chequeamos. Ahora tenemos una arista con peso 1 y una arista con peso 2 que salen de este conjunto. Seleccionamos la menor y expandimos. Entonces, podemos decir que nuestro conjunto hasta el momento iría de la siguiente manera. No añadimos aristas nuevas al superconjunto. Entonces, la siguiente, en menor peso, sería la de peso número 2. De nuevo, expandimos este conjunto y añadimos nuevas aristas. Ahora tenemos una arista de peso 14 y una arista de peso 10. Elegimos la de menor peso, sería la del peso número 4, pero nos conecta dos nodos que ya están dentro del conjunto, así que la ignoramos. Tenemos una de peso 7 que nos lleva a un nodo no visitado, entonces continuamos por ella y se añade un nuevo arco. La siguiente es de peso número 8, pero nos conecta dos nodos que ya se encuentran en el conjunto, entonces la descartamos. La siguiente sería una de peso 9, nos conecta dos nodos, y en este punto ya todos los nodos se encuentran dentro del superconjunto, entonces ya tenemos nuestro árbol cobertor mínimo hallado. Ahora vamos a ver cómo sería esto a nivel de código. Para ejecutar el algoritmo de PRIM de nuevo vamos a tener un conjunto de variables globales que son las que vamos a utilizar para el funcionamiento del algoritmo. Tenemos la cantidad de vértices y la cantidad de arcos del grafo actual, la cantidad máxima de nodos que vamos a encontrar dentro del grafo, tenemos nuestro grafo almacenado como una matriz de adyacencia, como una lista de adyacencias. Vamos a tener una estructura auxiliar que nos permite marcar cuáles nodos ya han sido visitados o cuáles se encuentran ya dentro del árbol cobertor mínimo. Bueno, esta respuesta de aquí nos va a almacenar, es un acumulador de los pesos de los arcos que hayamos elegido, y tenemos una cola de prioridad de nodos que es la que nos permite modelar cuál es el arco de menor peso que vamos a ir teniendo. Esta idea de la cola de prioridad es tomada también como del algoritmo de Dijkstra, donde ordenamos los nodos que son alcanzables de acuerdo al peso menor. Entonces, el algoritmo de Dijkstra, de PRIM, funciona de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener dos procedimientos, el método PRIM y el método PROCESAR. Ahora, analicemos primero lo que hace el nodo PROCESAR, el método PROCESAR. Entonces, cuando procesamos un nodo, decimos que ya fue visitado, o sea, que lo estamos añadiendo al conjunto, y que vamos a hacer dentro de sus vecinos, vamos a visitar a cada uno de sus vecinos, y si ese vecino no ha sido visitado, entonces vamos a añadir ese nuevo arco a la cola de prioridad. Entonces, esto era lo que hacíamos cuando en el gráfico verificábamos cuáles eran los aristas que salen del conjunto que estamos formando. Bueno, ahí estamos añadiendo nuevas aristas. Entonces, al ser una cola de prioridad, pues nos garantiza que siempre el arista de menor peso vaya a estar en el tope de la pila. Ahora sí, nuestro método PRIM. Entonces, dice que nuestro método PRIM inicia, iniciamos tomando un nodo aleatorio para que el algoritmo funcione. En este caso, vamos a decir que vamos a tomar siempre el nodo número 0 como nodo inicial. Entonces, cuando procesamos, recuerden que añadimos todas las aristas que son alcanzables desde este nodo. Entonces, mientras que la cola de prioridad tenga algún valor, vamos a sacar... Entonces, vamos a tomar... Como la cola de prioridad es de nodos, estamos guardando dos valores. Estamos guardando el nodo adyacente y el costo de llegar a ese nodo. Eliminamos de la cola de prioridad. Verificamos que el nodo al que estamos intentando unir al conjunto no se encuentre ya en él. Si no se encuentra, entonces aumentamos la cantidad del valor del árbol cobertor mínimo y procesamos este nuevo nodo. Cuando procesamos, lo que hacemos es añadirlo al conjunto y verificar qué nodos son alcanzables desde él. Y ese sería el funcionamiento del algoritmo de PRIM. Importante que antes de iniciar cada caso de prueba, en caso de que sean casos de prueba múltiple, que todas las estructuras de datos que se utilicen estén previamente limpiadas y que la lista de adyacencia esté llena completamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la complejidad del algoritmo. Bueno, el algoritmo de PRIM, cuando se implementa con una cola de prioridad, tiene una complejidad, al igual que el algoritmo de Kruskal, de cantidad de arcos por el logaritmo de la cantidad de nodos. Por último, me gustaría compartirles una lista de recursos utilizados para profundizar en estos temas. De nuevo, tenemos los recursos o el material disponible por la Universidad de AFIT en su repositorio en GitHub, nuestro libro base, Competitive Programming Tree, y nuestra web, Programación Competitiva, UFPS, así como los códigos implementados se encuentran en nuestro repositorio en GitHub. Entonces, pues lo pueden buscar y ahí encuentran también material y ejercicios para que profundicen en el tema. Gracias.